Con Xavi Prieto, Xavi, primera derrota de la temporada hoy contra el Atlético. ¿Qué sensaciones os han quedado con ese final, sobre todo en esa última media hora que el equipo ha podido empatar? Sí, con mala sensación, como siempre que pierdes, porque en la primera parte creo que no hemos estado bien y en la segunda hemos mejorado cosas y al final hemos estado cerca del empate. Han hecho una parada curta a Granero que nos ha impedido llevarnos un punto. El Atlético os ha incomodado mucho el juego, ¿no? En la primera parte sobre todo no habéis estado ahí cómodos. Sí, hombre, sabíamos que era un equipo muy complicado, que llegaba en muy buena forma, que el Barça no había podido ganarle en ninguno de los dos enfrentamientos de la Supercopa y sí, ha sido un partido muy incómodo porque ellos cierran muy bien, se encuentran muy cómodos sin balón y en el último tercio de campo es muy complicado combinar. Sí, ahorita ha tocado el marcar hoy, golazo además, luego supongo que el empate lo habéis visto también muy cerca, sobre todo con la de Esteban, ¿qué decías? Sí, sobre todo los últimos minutos a raíz del 1-2, pues creo que el equipo se ha venido un poco arriba, la gente también nos ha apoyado un montón y creíamos en la posibilidad de empatar, pero bueno, por todo la verdad que ha hecho una parada impresionante a Esteban y eso ha impedido que el marcador fiese empateados. Sí, esto no ha hecho más que empezar, ahora tranquilidad, parón, retomar fuerzas y volver, ¿no? Con la Champions por delante, con la Liga, es una derrota, pero bueno, el comienzo ha sido bueno. Sí, eso es, ahora momento para descansar, para volver a cargar las pilas, que luego volvemos a retomar la Liga, la Champions, tenemos una temporada preciosa por delante y esto no ha hecho más que empezar. David Zuruza, de los que debes escuchar a los otros últimos años, en el artículo Madrile en contra? Bai, beraik partido hori planteatzenzen partido beraien ritmoan jolastuta, falta asko joko zikina asko ere bai eta beraien bi lineak oso juntu zituzen eta zaila zen huekoa gaurkitzea eta, bueno, nintuak pasa dira eta fiziko gegetxi dira eta gero eta hobeto sentitu gara iritsi gara gehiago eta aukerak izan ditugu bai Pentsatezuek, zale guztiek bezala Estebanen jaurtik eta barruan ikusi ditutela? Bai, 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 nire ikusuan ateatzen bere ankati, barrua ziko gala pentsatzen du, baina azkenean bereinatzen zeinak para hondi hain du Dabiz ondoetorreko zaizu ez, atxeden aldia horain pila kargatu, aguztua, oso baina, bai, ireteko gara izan da intenxo gara, ondoetorreko zaizu ez? Bai, asiratik, baina pretemporatik, bai, azkola andu da, ez asirat fuerte haiteko hori zen elburua eta eta, baina, ala izan da fiziko gehiago ndoa aurkituera eta, baina baina, baina baina ondoetorreko zaizu ez egok Ahora está en un momento muy bueno de forma, lo sabíamos, hemos intentado hacer nuestro fútbol, ellos han estado muy bien armados, saben a lo que juegan y no nos han dejado. No ha sido nuestro día más brillante, luego ya con 2-0 en contra difícil, el gol que nos han metido en el partido, hemos tenido ocasiones pero no ha podido ser. Yo creo que la de Esteban la hemos visto todos dentro, vosotros también. Sí, ha sido una jugada que él ha llegado atrás, ha rematado muy fuerte y bueno pues tiene un gran portero, ha hecho un paradón que le ha dado la victoria a ellos. Un empate hubiese sido bueno para nosotros pero no ha podido ser y bueno pues la primera derrota. Primera derrota de la temporada, pero en un comienzo que hay que tildar de positivo, se ha pasado la previa de la Champions, es verdad que hoy se ha perdido, pero bueno, ahora se va al parón, cargar pilas y retomar la temporada con más fuerza si cabe. Sí, queríamos redondear un poco, hoy con una victoria, irnos al parón con 7 puntos, con la previa de Champions ganada. Una pena, una pena porque no lo hemos conseguido pero la línea es buena, el equipo en este primer tramo de temporada está dejando buenas sensaciones y después del parón tenemos que seguir por el mismo camino. ¡Gracias!